Noticias PNX TV La Asociación de Ganaderos del Estado Táchira denunció los casos de extorsión y robos a productores de la entidad. Se han incrementado de forma alarmante. Exigen al gobierno políticas efectivas en materia de seguridad. Se han llevado ganado, se han secuestrado a la gente dentro de las unidades de producción, se han robado maquinaria, se ha atracado, han dejado a los productores amarrados en sus unidades de producción y hemos hecho estas denuncias ante los diferentes órganos de seguridad y lo primero que también nos dicen es que no tienen gasolina ni vehículos para dirigirse a la zona para prestarnos la atención suficiente. Aseguran que el repunte de hurtos, de reces y descuartizamiento de animales en las fincas es preocupante. Vemos estos grupos al lado de la carretera, en la troncal 5, armados, viendo cómo paran vehículos para realizar algunas situaciones irregulares. El presidente de Azogata, Leonardo Figueroa, también señaló que en más del 50% ha disminuido la producción de leche. Advirtió que todo esto agudiza la crisis del sector. Con todas estas medidas absurdas y discriminatorias por parte de un gobierno que se ensaña contra los tachirenses, cada vez tenemos más vicisitudes, más problemas para conseguir nuestro insumo, para trasladarnos a nuestras unidades de producción, problemas de seguridad y ha caído la producción. De igual forma, los ganaderos se refirieron a la disminución de combustible. Señalaron que esta medida los afecta y hace mucho más difícil las labores del campo. Mayerlin Villanueva, Pemex TV Síguenos a ropa TV Pemex